Estamos con Pau Gómez Molina, bueno con Pablo, pero Pau para los amigos, ¿qué te tenemos? Cuéntanos, ¿cómo está yendo? Tenía muchas ganas de volver a estar aquí, después de tres años sin poder venir. Después de tres años sin poder venir, tenía muchas ganas de volver a España y competir. Hoy es el segundo día de competición, hemos hecho, bueno el tercero, perdona. Hoy he corrido de John, bueno esta mañana he corrido Baltasar en la Inter 1, ayer estuvo muy bien la San Jorge con un 70. Hoy hemos tenido un fallo en la Serie 2, que ha sido muy muy caro y hemos bajado a la octava posición. Pero muy buenas sensaciones aparte de ese fallo. Luego hemos corrido de John, que es el primer concurso que hacemos, que vamos a hacer seguido. Y también buenas sensaciones, fallos, pero bueno, hay que seguir aprendiendo. Lógico, lógico. ¿Y con Ulises? Y con Ulises es muy bien hoy. El caballo la verdad es que intenta siempre darlo todo. Va siempre a mejor. Sí, sí. O sea, cada día nos va sorprendiendo un poquito mejor y tú también. El primer día tuvimos también unos fallos, pero bueno, los nervios y todo eso. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Bueno, Ulises es todo corazón. O sea, intenta siempre dártelo todo y siempre quiere estar contigo, aunque le cueste. De John, por ejemplo, es un caballo que es más nervioso, un poquito más desconfiado, pero tiene mucha calidad. Entonces queremos que saque esa calidad un poco sin agobiarlo. ¿Qué movimientos te sacarías de él? Los cambios de pie, que habíamos fallado, son muy bonitos. Y las piruetas también son muy bonitas. Y con Ulises, los trotes medios son muy bonitos y los apoyos, todo lo que es la parte de trote. Y luego, por otro lado, también tengo Farinel, corriendo la de 6 años. Sí, sí, bueno, has venido a tope. Sí, que el primer día también estuvo muy bien, segundo con 80. El segundo día estuvo un poquito más cansado, pero 79 y segundo también. Y mañana preparar la final. ¿Y con quién estás entrenando ahora? Estamos con Dani, Daniel Martin-Docs. ¿Has visto con él? Sí. Y fenomenal, ¿no? Muy contentos, la verdad es que Dani es un pedazo de crack. Y bueno, toda su trayectoria de la bala, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pablo. A vosotros. Por hacer verte por aquí. Y ya te digo, por eso te hemos pillado, porque no te vemos todos los días. Y muchas felicidades, de verdad, porque sí, seguimos tu evolución y sabemos que va... Y muchas gracias a vosotros, porque bueno, aunque estemos lejos, no os olvidáis de nosotros. O por lo menos lo intentáis. Muchas gracias. Gracias.